IBM Research está trabajando en el descubrimiento acelerado. Se trata de usar la inteligencia artificial para acelerar los procesos que ayuden a descubrir nuevos materiales para la industria, medidas contra el cambio climático y nuevos medicamentos. IBM desarrolló una inteligencia artificial generativa. El resultado fue que en 48 horas, esta inteligencia artificial diseñó 20 nuevos medicamentos contra las superbacterias. Tras analizarlos, los médicos concluyeron que dos de ellos parecían muy prometedores. Xiaomi vence a Estados Unidos. El juez federal del Distrito de Columbia consideró que la decisión impuesta por la administración de Donald Trump, que incluía a Xiaomi en la lista negra de tecnológicas chinas porque la vinculaban con el ejército chino, no estaba fundamentada correctamente y la considera no aprobada y por lo tanto queda suspendida. La onceava generación de procesadores Core para equipos de escritorio ya está aquí. La principal novedad de Rocket Lake es, como se le conoce a esta onceava generación, está en sus nuevos núcleos Cypress Cup. Intel promete una mejora de un 19% en instrucciones por ciclo. No hay que olvidar que la GPU integrada ahora se beneficia de la nueva arquitectura Intel Xe, que ofrece un rendimiento hasta 50% mejor. Netflix está probando un nuevo sistema para evitar que los usuarios compartan sus contraseñas. La compañía dijo que el método que están probando está diseñado para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas a hacerlo. Lo que quieren impedir es que un usuario se esté aprovechando de otro sin su consentimiento desde otra casa. Twitter quiere competir con Cloudhouse, que en los últimos meses ha ganado popularidad. Es por ello que en abril planea lanzar Spaces, su servicio de audio en el que cualquier persona podrá crear sus propias conversaciones públicas.